Vamos ahora a cambiar de tema. Agentes de la Policía Nacional apresaron a un ciudadano haitiano a quien acusan de haber quitado la vida a otra persona. Aquí estamos en la comunidad de La Malanga, que acabamos de agarrar. Acabamos de agarrar a un moreno que mató a uno en Caco. La policía de Polo, entreteniente Aquino y Cabo Peña. Aquí están en la comunidad de La Malanga. Acabamos de agarrar junto a Ricardo, un delincuente que mató a uno en la comunidad de Caco, de Paraíso. Y acabamos de capturarlo ahora mismo. Mírenlo ahí en el estampo, si acaso. ¿Le ha matado tres ya? ¿Le ha matado tres? ¿Le preservamos su derecho? Sí, le preservamos su derecho, no le dimos golpe, no, está todo bien. ¿Y qué conté que me partió a mí? ¿Y qué conté que partió el teniente ahí? Ok. ¿Partió el teniente ahí anoche? Sí. ¿De cuál le veníamos dando seguimiento de Polo? Ok.